Cruz Roja ha sido la última. Ha revelado que 21 empleados fueron despedidos o renunciaron desde 2005. El motivo pagaron por los servicios sexuales. Desde que se destapó el escándalo de OSFAN en Haití han sido varias las ONGs que han reconocido hechos similares. Médicos sin fronteras o Save the Children también están en esa lista, aunque en este caso por denuncias de abusos entre los propios trabajadores. La desconfianza generada tras conocerse el escándalo de OSFAN ha provocado un aluvión de bajas entre socios, no solo de esta ONG, sino de muchas otras que también se han visto implicadas, salpicadas por las dudas de a dónde van a parar estas donaciones. El resto de ONGs han tomado medidas para tranquilizar a sus socios y piden que no empañe la buena labor de muchos por los errores de solo unos pocos. Los castellanomanchegos destinan de media algo más de 140 euros al año a iniciativas y entidades sin ánimo de lucro. Son datos del pasado 2017. Este año, tras conocerse que parte del personal de OSFAN contrató prostitutas en Haití con los fondos de la propia ONG, la desconfianza ha ido en aumento. Son cosas puntuales, pero que hacen mucho daño, pero que evidentemente la sociedad necesita transparencia y necesita saber con quién está colaborando y qué está haciendo con los fondos que ellos donan. Las ONGs de Castilla-La Mancha, entre ellas Plena Inclusión, condenan estos hechos y han tomado medidas para garantizar a los socios que sus donaciones están a salvo. Todo nuestro trabajo que hacemos está basado en la ley de transparencia y todo es público y todo se puede ver y revisar. Defienden la transparencia para frenar el miedo y la incertidumbre generados estos días tras conocerse el escándalo de OSFAN. Y confían en que, pese a todo, las personas solidarias seguirán siendo un ejemplo. Buscarán unas vías de colaboración porque hay gente solidaria y lo seguirá siendo, pero con entidades mucho más cercanas. Puede haber un poco de miedo de colaborar con estas organizaciones que son importantísimas y que se necesitan. Pero el miedo no pesa tanto como la entrega y la empatía de una sociedad solidaria.